Bueno, pues segunda parte de la tertulia de la abadía, la telemática, nos vamos hasta Málaga, ¿qué tal Álvaro Conejo? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal todos? Y también hasta la zona este de Gijón, donde está Óscar Garcedo, ¿qué tal Óscar? Buenas noches. Hola, buenas noches Juan. Bueno, última tertulia de la temporada, teníamos que estar presente, habéis estado con nosotros toda la temporada, simplemente nos queda tiempo para despedirnos y agradeceros que hayáis estado con nosotros durante todo este tiempo y para que metáis una pinceladilla muy breve de lo que os parece el tema de los abonos, lo que está más en boga ahora mismo, esas tres opciones que presenta el Sporting, Óscar, empezamos por ti, venga. Bueno, a lo mejor la gente esperaba una solución más satisfactoria, pero yo no la veo mala, yo no la veo mala, al menos dan la opción del reintegro del dinero en una o dos fases, yo no lo complicaría tanto si fuera de Sporting, daría una solución más sencilla y ya está, ¿no? Esto de opción A, opción B, opción C, luego tampoco sabemos cómo va a ser el acceso al estadio el año que viene, es decir, lo haría más sencillo, pero bueno, hacerlo más sencillo implica perder más capacidad económica y el Sporting lo que hace es inventar, a ver por dónde puedo inventar para salir lo menos perjudicado posible y lógicamente no puedo dar un sablazo como el del año pasado o generar una alarma social como la que genera el año pasado y este año lo voy a hacer mejor. Resumiendo, me parece más atinado que el año pasado y bueno, lo doy por bueno casi, ¿no? Bueno, no parece tan complicado, el que quiera no renovar se le devuelve el dinero, el que quiera seguir un carnet por otro este año no paga y el que quiera hacer un pequeño favor le descuentan la mitad de este año y la otra mitad el que viene, no son 14 opciones y tal. A mí me da miedo la letra la letra pequeña que pueda haber, el que escoja la opción A igual dice, vale, pues pierdes antigüedad o pues no vas a mareo, no hay descuento, no tienes, yo quiero leerlo todo, ¿no? Estamos expectantes a que salga bien definido y de manera oficial todas las opciones que planteen, ¿no? Claro, es que, a ver, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo realmente la opción A la veo plenamente satisfactoria desde el punto de vista de que, lógicamente, un aficionado del club tiene que tener derecho a una devolución por, como decíamos el otro día, un servicio no prestado en una relación contractual, pero también hay que ser honestos con uno mismo como aficionado del Sporting y si queremos que no se descapitalice, algo de dinero hay que ingresar porque la plantilla hay que mantenerla y, lógicamente, el no ingresar nada o pedir la devolución merma competitividad a la plantilla en una temporada que puede estar algo más barato el ascenso que la que acaba de terminar. Entonces, a mí, por ese lado, la opción A sí me gusta y, bueno, y luego la A, B y la C respecto a todo el mundo que quiera acogerse a ella. Bueno, son tres opciones, cada uno lo que quiera. Lo que sí van a tener algo de ingresos, me imagino, será porque todos los que se dieron de baja el año pasado, sabiendo que este año no iban a poder ir al fútbol, algún alta se va a recuperar. De los 8.000, 9.000 que se dieron de baja, igual 3.000, 4.000, sí van a pagar el abono completo, ¿no? Bueno, veremos. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Tampoco. No lo tengo tan claro porque tampoco tenemos garantizado poder ir al estadio este año. Si tuviéramos garantizado que, bueno, pues ya no habría, no iba a haber restricciones o no va a haber restricciones por el tema COVID, y ya no solo restricciones por el tema COVID, sino el temor por el tema COVID, ¿no? Que a lo mejor resulta que no hay tanta restricción, pero, bueno, la gente sigue un poco reacia, ¿no? Es que, como decía mi abuelo, el miedo es libre y cada uno tiene el que le dé la gana. Entonces, yo no sé si psicológicamente gran parte de la masa social esportinguista está preparada, por muchas ganas que tengamos, que interiormente todos tenemos muchas ganas, pero para vernos ahí en masa, pues, veintitantos mil almas gritando en el molinón como antes, ¿no? Entonces, yo la gente que ya se dio de baja, no te digo que no se recupera a medio plazo, pero recuperarla para esta misma temporada lo veo complicadillo, ¿eh? Bueno, pero entre eso y los que acepten el 50% este año y el siguiente, claro, es que decía ahora mismo Manrique, dice, más que igual hago el 50%, no sea que por culpa de que nadie ingrese este año dinero en el club, nos venden a Pedro o a Mariño o a alguien más que dice, va, casi prefiero dar ellos algo de perros para que no tengan el argumento luego de tener que vender más de lo que ya sabemos que van a intentar vender, ¿no, Álvaro? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Manrique porque, bueno, ya tenemos la historia pasada del modus operandi del Consejo de Administración y, por desgracia, puede ser la excusa perfecta si, como parece, hay cantos de sirena por Pedro o Mariño o Manu y si, oye, por poner la mitad del abono este año más parece ser que se respeta lo que te devolvían de la temporada anterior y hay que hacer una pequeña aportación económica, un 50% de aportación económica, pues, oye, yo creo que merece la pena mantener esa competitividad y mantener a los chavales. Bueno, veremos lo que pasa, queda todavía tiempo para que presenten la campaña de abonados y luego ya podremos analizar más meticulosamente esa letra pequeña que igual hay y las condiciones que finalmente presenten, pero bueno, al menos más lógico y más corriente que el año pasado parece que sí está siendo. Perfecto. Señores, pues, un placer haber contado con vosotros dos y con el resto de colaboradores, de tertulianos, de opinadores, de creadores de opinión, que al final lo sois también, del esportinguismo, como Óscar Carcedo y Álvaro Conejos Astres. La semana haga Álvaro y desde Fijón siempre Óscar Carcedo. Que paséis buen verano, a ver si cuando vengas al norte, Álvaro, a ver si coincidimos todos y tomamos una buena pinta de cerveza en la abadía. Eso está hecho. ¿Ya estás vacunado, no, Óscar? Ya me queda muy poquito, me queda la segunda dosis la semana que viene, o sea que ya me veréis más, o ya me veréis algo, ¿no? Porque hice... Perfecto, pues. Organizamos algo, nos vemos este verano y volvemos a tertuliar. Y agosto está ahí, agosto está ahí. Exacto, cuando empiece la liga, la próxima temporada, que por supuesto contamos con vosotros. Gracias por todo el año, un abrazo muy fuerte, que tengáis buen verano, ¿vale? Un placer, Juan. Y también ha estado con nosotros todo el año Miguel Menéndez desde Madrid, que hoy a esta hora no podía estar, pero sí nos ha dejado un mensaje para despedirse también de todos los oyentes en la siguiente grabación.